y tenemos un nuevo tema un nuevo problema que se ha generado tras el tema más ahora mismo más viral musicalmente hablando ese color tuvo duró una semana número uno luego número dos y es el tema de bullying y sé que en la sección de alofoque y es que santiago matías él no criticó el bloqueo él reprendió directamente a reti tuyo sea leve ya tú sabes le dio con todo critica bloqueo de la sección 7 y señala a restituyó por afecto por afectar el movimiento urbano señores yo te voy a explicar ahora quién es reti tuyo villalona continúe para explicar si vamos primero entonces a contarles que el empresario y figura de entretenimiento santiago matías generó controversia en las redes nuestras expresas su malestar por el bloqueo de la canción 7 que incluyó a los artistas jumbanos mencionados y por eso pues hemos visto bullying 47 que ha generado mucha preocupación tras los mensajes que difundió en la red en su red social instagram que por cierto borró después de un tiempo solamente quedaron las capturas que por cierto que por supuesto pues rodaron por internet miren le voy a explicar ahora quién es josé reti tuyo jc reti tuyo este esta figura de reti tuyo el nombre sale a relucir por allá por 2000 2016 2017 reti tuyo es te deben con otra demanda un copyright en youtube un bloqueo tiene reti tuyo son de las personas que trabajan esa parte interna de los artistas y la figura para que para proteger el contenido y comercializarlo en la plataforma digital es reti tuyo es un es un como que se le dice de la que tienen esta palabra ese es un de los que tienen récord musicales se me fue era una de que quiero reti tuyo es un diquero y un distribuidor de la música entiendes el que maneja los splits maneja los temas legales de la de la distribución de música en youtube y las diferentes plataformas digitales él empezó con el alfa y después del alfa obvio con el nombre que tiene el alfa el tipo cogió una fuerza y el mayor la mayoría del género él le ha trabajado esa parte legal tú sabes que hay los artistas aquí en república dominicana poco conocen el negocio de la música me entiende entonces restituyó hasta ahora no es él no es el único hay muchas personas pero hasta ahora es la persona con más nombre en esa área me entiende de en la parte legal del que el que te organiza tu proyecto musical para que tú generes dinero con eso y con todo o sea cuando si tú si tu disco sale en una película si sale en un vídeo de youtube si sale en la televisión él hace que por todo eso tu música genere dinero es una persona que no se menciona mucho solo lo conocen la persona que han estado vinculado al movimiento o conocen del movimiento porque es una persona que está ahí detrás de cámara entiende entonces hace un tiempo restituyó tiene un problema tuvo un problema con santiago porque santiago no se tienen no sé no le vio buena vibra al chamaquito restituyó se ha hecho de dinero con el alfa pero ha tenido muchos problemas con muchos artistas no debía ahora que restituye viene sonando con problemas porque no entre en un dinero porque le falta un dinero otro artista y esto ha tenido varios problemas con el mismo bullying él ha tenido problemas porque al parecer le da los contratos pero no no le lee la letra chiquita entonces el artista cuando no recibe una cantidad de dinero que le entiende que tiene que recibir entonces hay un problema obvio él hace contrato de con estos artistas en este caso con bullying que lo tiene firmado también trabaja lápiz que por ahí yo sé que también hay un chipeo porque restituyó trabaja con lápiz trabaja con el mismo alfa y trabaja varios artistas entonces en esta ocasión el tema de con sonido que se llama supuestamente santiago hay presento donde el firmó se afirmaron el split el split son los derechos que le dan a santiago para él la imagen y la música de bullying pueda salir en su plataforma y ellos y ellos poder monetizar él dijo que restituyó no lo había firmado bullying bullying yo creo que fue que lo firmó entonces al parecer luego de todo luego de todo este cándalo y vaina el tema con su fuerza se coloca tendencia 1 y restituyó por como tiene la fuerza y tiene como tumbó el tema de youtube ustedes no se van a buscar así si me entienden con lo mío porque él es el que está a cargo de eso pero supuestamente santiago dice que ellos hablaron que se habló que se habló de la de los contratos que se hicieron porque santiago no no tiene que tú te va para allá y tú va a decir ay ya dije que soy yo loco y eso es firmado todo por el que participó ahí tiene que firmar para que los por ciento se dividan me entiende que eso lo que trabaja retituyo pero al parecer santiago también tiene ya su vaina parte subí que subí que era parte para 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 hacer todo su contrato y tú sabana entonces el problema viene por ahí porque restituyó como tiene el derecho tiene la potestad sobre bullying y utilizó eso porque según no hay un acuerdo con el firmado entonces eso fue lo que pasó tumbaron el tema con casi dos millones y creo que tenía dos millones no sé y pegadísimo le tumban el tema y tú sabes que sólo a un clave de contenido lo que más le quilla que le tumban un tema o le tumban un contenido de youtube y te le indique copiar y te le mandan el traje eso es lo que maquilla me entiendes yo tengo un detrás de 2018 o 17 todavía no se me quita pero tú pero tú estamos de todo sí claro que yo he hecho de todo yo no yo le yo lo último que yo me falta aquí en el dueño de youtube para ella ya no que eso tú llamas en el caso un ejemplo en el caso se llama directamente un ejemplo un ejemplo que se trae sea por una música un ejemplo de bullying hay está restituyó tú tienen que llamar a restituyó y restituyó es el que se encarga de moverte eso no lo llame ahora un ejemplo de depone un ejemplo ese traje tú tienes que analizarlo y tiene que ver desde dónde que viene y comunicarte con la compañía que yo borré vídeo yo hice un escrito envié la notificación y le explicaba porque yo realmente en ese entonces no conocía las reglas de youtube que incluso las reglas ni si en ese momento ni estaban fueron después que llegó la regla que me agarran ese vídeo entonces lo que pasa es que tú tienes que comunicarse con la compañía que se encarga de distribuir de donde salió ese traje entonces ahí es que hay que tú tienes que tratar de llegar si yo tengo con el teléfono pero es bueno es bueno resolver ese tipo de conocido bueno cuidar el contenido en las redes sociales los creadores de contenidos cero música cero vídeo cero porque estos tigres como retituyó que cuidan tan para cuidar el proyecto tan es me entiende por ejemplo restituyó puede hacer que un ejemplo este contenido nosotros estamos hablando de bullying y villalona le pone el título le pone el nombre de bullying restituyó podemos entrar por eso y puede y puede y puede y puede y puede tumbar el tema por tener la palabra por tener el nombre bullying 47 para que tú sepa no tengo una idea de lo profundo que llegue eso depende lo que es la opción es que tú le pones al contenido entonces eso lo que está pasando restituyó tumbó el tema de la plataforma de todas las plataformas digitales hay un lío y ya ustedes escucharon ahí sobre santiago dijo que dijo que bullying si lo encuentra más puesto fácilmente se lo llama porque el chamaquito es palomo porque en vez de usted tumba un tema de afectar un canal de youtube que está generando miles de dólares usted tiene que acercarse a la persona hablar supuestamente yo hablaron pero no quedaron en buenos términos y la vaina se está creando se está poniendo tensa realmente bueno yo sí había visto la imagen de bullying antes de eliminarla entonces donde él publicaba a sí mismo que incluso es lo que estaba diciendo villalona con chile justo un día como hoy que se está proviniendo cosa violenta verdad entonces que pase ese comentario y se pudo ver entonces como dice ella se manejó de una manera la cual no es la correcta restituye en este caso porque si ya y luego después de parte de día voy a pasar parte de día entonces el tablero también a cada mejor tu valor exacto y aclárame eso que él estaba diciendo no sé si fue el que dijo como que era el 30 de este mes que se terminaba que se diga que se termina el contrato de bullying pero con él están ahí lo que dice el favor de lo que él dijo hay de por qué lo hizo nadie quería hacer nada con bullying cuando estaba en facebook haciendo vídeos en barbería firme sus artistas desarrollen los que hagan lo que ustedes quieran bullying se libera el 30 de septiembre de 2024 hasta que no se cierre el contrato no es libre aprendan a respetar los acuerdos esperar es gratis pero siempre el show y el intento de sonido en torno a mi persona sí pero supuestamente a él se le avisó él sabía que ese proyecto iba a salir y se firmó y se firmaron los spli entonces porque él en vez de hacerlo ahora luego de que hay que hay que yo le doy la razón a santiago porque él tiene sus razones restituyó tiene sus razones porque obvio es un negocio pero bárbaro túmbalo desde el inicio que el tema se pegue y genere y genere dinero me explicarle agua y ajá si eso si bullying sabía que el 30 ya culminaba el contrato con esa persona y que no quería a cómo estamos pero supuestamente santiago supuestamente no mira tengo contrato pero oye vamos a dejarlo pero oye supuestamente santiago bullying habló con reti tuyo y todo estaba bien o sea está gesto él se firmó el split y estaba teniendo de acuerdo pero si entonces si se firmó hay que va en coche foco porque si tú me firma a mí el tipo parece que buscó otra vaina por otro lado y jodió la vaina porque estaban están los están los contratos en la la salta y todo eso lo que pasa que al parecer no sé había que hay gente un arroz con mango la cosa está fuerte bueno siempre aclarar los contratos los acuerdos que todavía habemos personas que creemos en los acuerdos como quien les habla por ejemplo la palabra de los galleros me doy entender cuando usted le hace así eso debe pero en conclusión pero mejor que usted cuide siempre la firma pero en conclusión yo creo que restituyó hizo esto más por por ego y por resentimiento y por el problema que arrastra con santiago yo creo que es más esto es más por eso esto viene más por ahí porque si había sido en otra en otra verdad en otro entorno yo creo que él en vez de reaccionar de esa manera él hubiese hablado mira va a pasar esto vamos a llegar un acuerdo entrégame que se dio la mitad y de dinero vamos a hablar con de dinero y ya lo dejamos así porque el problema de dinero me entiende entonces yo creo que restituye usted lo que un demagogo